Hoy nace la flor más bella, muy lentamente en la oscuridad. Hoy renace de nuevo la iglesia, toda engalanada de fraternidad. Iglesia sencilla, semilla del reino. Iglesia bonita, corazón del pueblo. Llevando para usted una palabra de vida. Los invito a iniciar la Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso Dios, nos ha convocado a su altar. Y nos comparte la bendición. Y nos lleva una palabra que libera y que sana. Vamos a pedir en esta misa por el licenciado Arturo Ordaz Gallego. El licenciado Miguel Ángel Luna. Por nuestro hermano en controles técnico, Iván Morales Lara. Por todo el equipo que hace posible esta transmisión. En redes sociales, felicito y bendigo a nuestra asistente en redes sociales. María Elena Tinoco Carvajal, por cumplir un año más de vida. Bendiciones. Ayer fue su cumpleaños y hoy le pedimos a Dios que le conceda salud y muchas bendiciones. Con un corazón sincero, pidamos perdón a Dios por todos, todos los pecados cometidos y el bien que hemos dejado de hacer. Yo confieso. Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conceda la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Cristo Jesús, de mí ten piedad. Oh Señor de tu pueblo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Gracias a todos ustedes que están compartiendo esta Eucaristía. Hoy es domingo, día del Señor, día en que Cristo ha vencido, la muerte, y con su muerte nos da vida, eterna, y queremos tener vida, eterna. Seamos buenos, seamos constructores de la iglesia bonita. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a todos los hombres de buena voluntad. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Gloria al Señor, tú solo eres santo, tú solo eres santo, tú solo el altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Gladys López, buen día por la familia Rivera López, gracias a la hermana Velázquez Vargas, ya tiene audio, pequeño detallito. Olivia Vergara Limón, gracias Señor por este hermoso día, te pido por mi familia y amigos, salud y vida. Carmen Mendoza por la familia Montero Sosa, para que Dios le conceda abundante salud. Iván Pérez por la familia Pérez Barrón, feliz día, gracias a todos. Edgar Pérez Gasperil, abrazote y bendiciones a ti y a tu hermosa familia. Por el eterno descanso del Señor Sergio Gómez López, que descanse en paz. Así sea. También pedimos por la familia Gómez Martínez, que nos escuchen en Otiapan, con mucho cariño, en Otiapan Veracruz. Bendiciones. Leti Golpe, buen día. Da gracias por la salud y la recuperación de sus tías, y por los favores recibidos de parte de Dios, y que los sigan protegiendo y bendiciendo. Buen día y salud para todos. Isabel Domínguez, pedimos por la familia Cruz Cruz, en Loma de los Ingleses. Bendiciones allá a Berito, Loma de los Ingleses, con mucho cariño. Seguimos pidiendo por nuestros hermanos que están enlazados. Margarita Hernández Gutiérrez, por mi familia y por todos los que escuchan esta transmisión. Ahora los invito a que abran su corazón y oremos juntos. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que haya siempre en tu protección su fortaleza. Padre bueno, te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Job. En aquel día, Job tomó la palabra y dijo, La vida del hombre en la tierra es vida de soldado, y sus días como días de un jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra, y el jornalero se queda aguardando su salario. Así me han tocado en suerte meses de infortunio, y se me han asignado noches de dolor. Al acostarme pienso, ¿cuándo será de día? La noche se alarga, y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis días corren más a prisa que una lanzadera, y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver la dicha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Alabemos al Señor, nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabarlo. El Señor ha reconstruido a Jerusalén, y a los dispersos de Israel los ha reunido. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Alabemos al Señor, nuestro Dios. El Señor sana los corazones quebrantados, y venda las heridas. Tiende su mano a los humildes, y humillaste el polvo a los malvados. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Él puede contar el número de estrellas, y llama cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede. Su sabiduría no tiene límite. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el evangelio, puesto que esa es mi obligación. Ahí de mí, si no anuncio el evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa. Pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos, para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil. Para ganar a los débiles me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Aleluya, 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 aleluya. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándolo de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron, todos te andan buscando. Él le dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando, compartiendo esta transmisión. Saludos allá en Cabina, 94.9 Radio del Istmo. Bendiciones para todos ustedes. También comparto las intenciones de esta mañana que nos estén llegando. La familia Belia González Hernández, desde Villauluta. Con mucho cariño le mandamos saludos. Nos escuchan la familia Velázquez Vargas, desde Puebla, Puebla. Gracias, Marisela Soto, por la salud de la familia Contrera. Con mucho gusto. También pedimos por el eterno descanso de Felipe de Jesús Rascón Ascanio. Por la salud del joven Felipe de Jesús Echavarría. Por la salud de la señora Luz María Martínez. Que Diosito tenga compasión de ellos y les dé su pronta recuperación. Magnolia Pascual. Buen día, saludos, bendiciones. Cinco años de eterno descanso de Francisco Pascual Pablo. Jaime Pascual Hernández. Por eterno descanso y por las ánimas del purgatorio. Nos unimos a estas oraciones. Por la señora Julia Mendoza Vicente. Por un año más de vida. Bendiciones. Gracias por continuar con nosotros. La palabra de Dios transforma y cura. La interrogante. ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué existe la enfermedad? ¿Por qué existe el sufrimiento humano? Este argumento del mal es uno de los argumentos más fuertes contra la existencia de Dios. Y el hombre pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios en esta pandemia se está llevando a tanta gente buena? Así dice el hombre que no comprende el proyecto de Dios. El dolor no es querido por nadie. Y el libro de Job representa el cántico del dolor. El lamento de un pueblo, el lamento del hombre, el canto de la miseria. Que se rodea de pensamientos pesimistas, dolorosos y sin esperanza. Se asoma al mundo y descubre el sufrimiento humano y la impotencia del hombre ante esta interrogante. Job, quien vive el drama de una vida sin esperanza. Como una lanza que atraviesa el corazón y causa muerte. Expresa los sufrimientos y los sentimientos de muchos hermanos que hoy viven esta situación. Oh, quien vive el drama del dolor. Él nos hace ver lo tan frágil que somos. Y en esta pandemia hemos constatado cuáles vulnerables somos. Y cómo la vida se escapa de la mano del cazador como un pájaro que se escapa y vuela. Hoy, en el texto de Job, estamos invitados a descubrir una palabra y abrir los ojos para hacer un contraataque al lamento, al sufrimiento y al dolor. Abrir los ojos y los oídos para escuchar una palabra. El Salmo, el Señor sostiene a los humildes. No se trata de oír, se trata de escuchar. Job decía, mis ojos no volverán a ver la dicha. Y muchos hermanos que piensan así terminan encerrándose en su corazón, la amargura, intoxicando sus sentimientos. Primero hay que reconocer las emociones, tristeza, dolor, alegría, ira, etc. Todos los humanos padecemos las emociones. Y en Job está reflejado la carga negativa, dolorosa. Sin embargo, debe llegar al pensamiento humano una luz, una palabra para interpretar las emociones y convertirlos en sentimientos positivos, constructivos y generar vida. Pareciera que Job es contra evangelio. Pero, San Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16, es una palabra para toda aquella persona que sufre, que tiene miedo a ser feliz, que se intoxicó en su historia en el caminar de su pasado y sigue despidiendo sentimientos tóxicos llenos de amargura. Pablo es la réplica al contra evangelio, al anti evangelio de Job. Primero, es una palabra, anunciar el evangelio. Los cristianos católicos debemos educar nuestro pensamiento con el evangelio. Buenas noticias. Al amanecer deberíamos decir, Señor, abre mis labios. Señor, te doy gracias porque estoy vivo. Señor, gracias por los alimentos, gracias por la familia. Descubrir el mundo maravilloso que nos rodea y que a veces no lo disfrutamos. ¿Por qué quejarnos de las cosas que no tenemos? ¿Por qué quejarnos de las cosas malas que nos pasaron y no descubrir, no levantarnos? Anunciar la buena noticia es la misión. No es un oficio. Es una vocación. La vocación de ser feliz. La vocación de ser cristiano. Este camino nos debe llevar a descubrir la palabra de Dios. Oigan. Oigan. Pablo dijo. Hay de mí sino anunciar el evangelio. Presentemos al hermano una buena noticia. Ánimo. Levántate. Levántate. Si se puede. No importa el pasado. El dolor ahí está. Transformalo. Depende de la fe de cada uno. En la palabra hecha carne. Depende de tu fe. En esta palabra hecha carne. No es una fe en la energía del cosmos. No es una fe en el karma. Es la fe en un hombre que se llama Jesús. Es la fe en un hombre que transforma nuestra vida y tiene poder para curar. Es verdad. Jesús enseñaba y enseña con autoridad. Y aquí viene lo hermoso del evangelio de hoy. Tres hermosos momentos. Primero. Marcos presenta a Jesús. Saliendo del templo. Era un día sábado. Saliendo del templo. Los judíos condenaban a Jesús porque curaba el sábado. Y saliendo del templo fue a casa de Andrés y de Simón. Y la suegra de Simón estaba con fiebre. Cuando le dicen a Jesús. Mira esta mujer está con fiebre. Él se le acercó. Le tomó de la mano. Y la levantó. Y en ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Este trozo evangélico es la teología de la sanación. Es la de la buena noticia. El encuentro con Jesús provoca liberación. Provoca sanación. Y a veces el cuerpo puede estar enfermo. Pero el alma puede liberarse y sanar. Y no es una curación física. Tiene que ser una curación mental, espiritual. Y se transformará en una sanación física. El encuentro con Jesús. La confianza en Jesús. El creerle a su palabra. Esta palabra que transforma. La tomó de la mano. La curó. Y se puso a servirles. Estoy testigo. De que puede haber virus incurable. Enfermedad que lo padece uno en un millón. Y causa muerte. Pero si el hombre o la mujer se agarra de Jesús. Puedes tener el virus. Puedes tener la enfermedad. Y estar feliz y gozando. Porque para Dios no hay nada. Para Dios no hay nada. Segundo momento. Al atardecer. Los judíos cuentan el sábado hasta la puesta del sol. Y la puesta del sol hasta el otro día. Y es domingo. Al atardecer. Jesús se presenta como aquel hombre que siente compasión. Le llevaron, dice la escritura, le llevaron a todos los enfermos. Y con la autoridad divina, no como un rabino, les imponía las manos y los curaba. Y aquí viene algo más importante. Expulsaba a los demonios. La palabra de Dios tiene poder. Y cuando tú le dices, o sea, tú sacerdote le dices al demonio, sal. Tiene autoridad la palabra de Dios. Te lo ordena el Padre. Te lo ordena el Hijo. Te lo ordena el Espíritu Santo. La palabra tiene poder. Ya me emocioné. Perdón. Esta fuerza poderosa nació de la oración. Al atardecer, juró y expulsó demonios. Porque el proyecto de Dios no es que el hombre esté amargado, enfermo y esté sufriendo. El camino de la vida, así es. Pero el proyecto de Dios es que tú tengas vida y vida. En el atardecer, junto a la puerta, necesitamos abrir puertas en la iglesia, en las familias. Para que entren los enfermos. Para que los que cuidan a los enfermos encuentren esperanza. Hermanos sacerdotes, hermanos católicos. Nosotros somos las cuerdas. Los enfermos. Los enfermos esperan una palabra de nosotros. Un gesto que los motive. Los que cuidan enfermos. Los que cuidan enfermos sufren en silencio. No es fácil cuidar a un enfermo. No es fácil lidiar por semanas, meses o años con los enfermitos. Y hasta a veces perdemos la paciencia. Y a veces los propios hijos nos falta caridad para visitar a nuestro pariente enfermo. Debemos buscar esas puertas donde Jesús se encuentre con tu enfermo. No tengan miedo a amar al enfermo, aunque esté llagado y con mal olor. Ahí está Cristo. Debemos ser esas puertas de los hospitales que den esperanza y vida. Y los que están enfermos, no pierdan el ánimo, no pierdan la esperanza. No crean en las palabras mentirosas que si te vas a otra secta te vas a salvar. Sé fiel a Cristo. Sé fiel a María. Esas puertas pueden curar alma, corazón, mente, pensamientos, cuerpo. Y Dios quiere expulsar los demonios que oprimen y hacen tanto daño a los enfermos. Y por último, la madrugada. Un nuevo amanecer. No lo olviden, hermanos. Por muy doloroso que sea la enfermedad o por muy fuerte que sea el desprendimiento de tu ser querido por su muerte. No lo olviden. Siempre hay un nuevo amanecer. Y cuando más oscuro parezca la noche y cuando más difícil se te haga lidiar con esta vida, siempre hay un nuevo amanecer. Tengan fe. La madrugada todavía muy oscuro. Se levantó Jesús. Y predico. Vamos a predicar. Porque para eso he venido. La palabra de Jesús es palabra liberadora. Crean en Él. Él libera. Él sana. En este nuevo amanecer de la vida. Siempre hay esperanza. Ánimo. Enfermo. Enfermo. Ánimo. Sí. Sí. ¿Cree en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Cree en Jesucristo, Hijo único, Señor y dador de vida? Sí, creo. ¿Cree en el Espíritu Santo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica que espera la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Esta es la fe de nuestra iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a seguir pidiendo por todos los hermanos que nos siguen en redes sociales. Gracias por permanecer este tiempo. Vicky Vicente Coyol. Señor, le pido por mi familia para que permanezcamos fuertes en nuestra fe. Siempre permanezcan unidas nuestras familias. María Mulato, Madre Santísima, intercede por las benditas almas del purgatorio. Especialmente por el eterno descanso de Juan Carlos Lira Mulato. La familia Velázquez Vargas. Señor, bendiciones para la familia Velázquez Gómez, Velázquez Leonardo, Ortiz Velázquez y Velázquez Carvajal, elegido de la Concepción Veracruz, que así sea. También pedimos por Mari Castillo. Buen día, Dios cuida a todos, sacerdotes y religiosas. Por el padre Ramón Mora, sobre todo. Marta Luz Morales Mulato, Dios bendiga. Buen día, por los enfermos de COVID, por las enfermeras, doctores y sacerdotes que arriesgan su vida. Leti Golpe, pido por el eterno descanso de Eliseo Golpe Malaga, Odilon Golpe Mendoza, Sebastián Malaga Gregoria y Santos Gómez, Elodia Gómez y todas las ánimas benditas del purgatorio. También por este jovencito que se accidentó en el ingenio Cuatotolapan de Juan Díaz Covarrubia. Un incidente cayó en una de las contenedores de miel y perdió la vida un gran joven allá en Covarrubia por su familia. Que Dios les conceda la paz, la fuerza y ánimo. No se queden en el dolor, busquen el nuevo amanecer. Que así sea. Cantamos. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren pues, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario bendecirte y darle gracias. Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, de la sanidad, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia con esta gozosa esperanza. Y unidos con los ángeles y los santos cantamos unánime el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo. Santo, 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 En el cielo Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Señor nuestro El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Y les dijo también Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Reunida aquí en el domingo Día en que Cristo ha vencido la muerte Y con su muerte nos ha concedido la vida eterna Y participar de esta vida inmortal Con el Papa Francisco Con nuestro obispo administrador apostólico Fidencio Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro En misericordia de todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Tu Esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Ahora como hermanos Con esperanza De esta buena noticia De que Dios transforma y sana Dirijámonos al Padre diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que edifices a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Dense fraternalmente la paz Cordero Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es Cristo El cordero de Dios El cordero de Dios Quien quita los pecados del mundo Dichosos los invitados A este banquete Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Una mañana Una mañana Cerca del mar Apareció Un joven galileo Nadie podía Imaginar Que otro pudiese amar Así como él amaba Era sencillo Al conversar Llegaba al corazón De quien lo escuchaba Y su nombre era Jesús de Nazaret Y su fama Se esparció Todos querían ver Al profeta Que tenía Tanto amor Y amaba Y amaba Y amaba Al pecador En esas playas En ese mar En ese río En casa De saqueo En los caminos Bajo el sol El pueblo Iba a buscar La luz De su doctrina Sus expresiones Su caridad Anchean el corazón De una fuerza Divina Y su nombre Era Jesús De Nazaret Y su fama Se esparció Todos querían ver Al profeta Que tenía Tanto amor Y amaba Al pecado Una mañana Cerca del mar Apareció Un joven Galileo Nadie podía Imaginar Imaginar Que otro Pudiese amar Así como Él amaba Era sencillo Al conversar Llegaba Al corazón De quien De quien Lo escuchaba Muchas gracias Por permanecer Con nosotros En esta transmisión Bendiciones Reba Ciadani Por todos los enfermos Y los abuelitos Sobre todo los que son vulnerables Pedimos por ellos Por el padre Ramón Mora Que Está entubado Que Dios nos Lo conceda De regreso Por Dora Pérez Por la salud De todos los enfermos Por la familia Velázquez Vargas Bendiciones Bendiciones Por nuestra hermana Josefa Ortiz Deciano Por Vela Salazar Hanna Bendiciones A todos ustedes También por Bartolo Hernández Pido por mi familia Que Diosito Los bendiga La familia Velázquez Vargas Josefa Ortiz Deciano Que nos Escuchan En la concepción Lucía De la Cruz Pongo en manos De Dios A mis hijos Emanuel Fátima Y David Por su esposo Abimael Piden que Dios Lo proteja De toda Man Oaco Por la familia Y por el embarazo De Jacqueline Vergara Jiménez El Señor Te conceda La vida Del bebé También Fomentaba Hace un momento En el ingenio Cuatotolapa Juan Díaz Covarrubia Un joven Que estaba Trabajando Se accidentó Y falleció Carlos Arturo Velasco Ambrosio Fue un tema Muy sonado Hace dos días A la familia Velasco Le mando Mis bendiciones Nuestras condolencias A la familia Velasco Ambrosio Nuestras condolencias Sé que es una situación Muy dolorosa Y drástica Pero el Drama Del Sufrimiento Humano Está A cada paso Que damos Pero la esperanza De la palabra De Dios La esperanza Que ilumina Un nuevo amanecer Viene de Jesucristo Que Jesucristo Se manifieste Se manifieste En ustedes Y les conceda Tu paz Bendiciones Mi gratitud Por su trabajo Por su esfuerzo Por un año más De vida De mi asistente En redes sociales María Elena Tinoco Carvajal Dios te bendiga Y bendiga A tu familia Y nos proteja Gracias Oremos Señor Dios Que quisiste Hacernos participar De un mismo pan Y de un mismo cáliz Concédenos vivir De tal manera Que hechos Uno En Cristo Demos frutos Con alegría Para la salvación Del mundo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Vamos a pedir Por la familia Rojas Mauricio La familia Rojas Vázquez Rojas Fortuna Mauricio Ramírez Bernal Conde Teresa Rodríguez Cadena Santiago Rodríguez Casarín Peralta Peralta Aguilar Por la salud De Verónica Peralta Por la familia Urieta Muñoz Por Andrea Marlén Rosalía Urieta Muñoz Por la familia De Enriqueta Gutiérrez Riverol Amesco Riverol Ortiz Blas Sánchez Durán Delgado Azamar Herrera Herrera Reyes Teresa Ríos Y el eterno descanso De Marisabel Aguilar Cleófas Peralta Silva Francisco y Matilde Matei Francisca Jorge Y Andrés Peralta Leopoldo Rodríguez Cadena Que descansen en paz Así sea Nuestra gratitud Nuestra gratitud A la gerencia De esta radiodifusora 94.9 Radio del Istmo A Cayuca En Veracruz Y un saludo Al servicio Jesuita Diosesano Servicio Jesuita Diosesano También al licenciado Arturo Ordaz Gallego Y en controles técnico Al joven Iván Morales Claram Muchas Muchas gracias Por estar compartiendo Esta palabra De esperanza La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Saludamos a nuestra Madrecita diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre En Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén María Madre de gracia Y madre de misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Gran Señor Obrezcan su dolor Su sufrimiento Pónganlo en las manos De Dios Y yo los consagro Al corazón Amoroso de María Al corazón Al sagrado corazón De Jesús Y que el Señor Tome sus enfermedades Y los salve Y los sane Y los libere Que así sea Que así sea Tengo micrófonos A cabina Muchas gracias A todos los que nos están Siguiendo por Facebook La familia Velázquez Vargas Gracias por compartirnos La palabra de Dios Linda tarde Que así sea Y gracias a los hermanos De Saltabarranca Que me acompañan En esta misa Con Susana a distancia Muchas bendiciones Que así sea Que así sea Gracias por ver el video Gracias por ver el video